Victoria Quijauki y Claudia Méndez están con nosotros porque se viene solidariamente. Ayudemos jugando. ¿Cómo les va, chicas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenos de esto que va a ser un estreno para nuestra ciudad, pero que ya está hiperprobado en la costa, sobre todo. Sí, este evento se inició en Madariaga hace 13 años. Y después nos enteramos ahora que también lo empezaron a hacer en Pinamar. Sí, la verdad que está probado y se hace un momento muy agradable, muy divertido y muy ameno. La verdad que es algo... apostamos mucho. Yo le contaba que en Pinamar lo conduce mi hermano, que son fanáticos de este evento, de este formato. Y ya se van juntando las familias en la semana, llevan cotillón, se van preparando, súper divertidos, porque es un juego de preguntas y respuestas. Contanos cómo está planteado. Exactamente. Sí, la idea es que los grupos de amigos o en familia armen, justamente se reúnan en grupos de seis personas y ellos participarían en lo que se llaman baterías de preguntas en las distintas áreas clásicas de la escuela, biología, geografía, literatura, matemática, deportes, espectáculos, actualidad. Pero fáciles. Sí, 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 es algo accesible. O sea, en general nosotros apuntamos a un nivel que pueda ser contestado. Algunas preguntas por ahí pueden llegar a un poquito más de dificultad, pero en general lo que nosotros queremos es que la gente se anime, no va a haber ningún tipo de exposición, simplemente jugar, divertirse. Y bueno, y pasar un buen rato en grupos y también vamos a tener una cantina con una oferta interesante. Así que bueno, simplemente eso, que se animen y nos acompañen. Vamos a recordar entonces día y hora y bueno, para anotarse. Claro, ¿cómo nos anotamos? Está bien. Bueno, este Solidariamente, cuyo eslogan es Ayudemos Jugando, es en el Colegio de la Sierra, la entrada sobre el 14 de julio, antes de llegar a España, y es este sábado 9 a las 21 horas. Bien. La inscripción la tenemos abierta hasta hoy a las 20 horas. Perfecto. Tienen que formar equipos de 6, y en la inscripción sale 1.800 pesos la mesa. Perfecto. Las 6 personas pagan 1.800 pesos y con eso juegan toda la noche. Bien. Además ayudan muchísimo a estas dos instituciones, dos grandes instituciones como Esconini y el Banco de Alimentos. Exacto. Siempre, bueno, nosotros, la forma de ayudar, y todos sabemos que hay muchas formas de ayudar. Bueno, y esta es la manera de ayudar jugando. Así que todos tenemos el espacio. Qué bueno, y va a haber premios. Por supuesto. Sí, los tres primeros puntajes, los tres grupos con mayor puntaje, van a recibir una bolsa con un montón de premios que puedan distribuirse entre la mesa. Qué lindo. Así que este... Bien divertido. Bien divertido. Sí, bueno, y nos gustaría que justamente sea, como decimos, una primera edición, y si vemos que resulta, bueno, instalarlo como un evento a futuro, ¿no? Correcto. Qué bueno. Gracias, chicas. No. Gracias a ustedes porque, bueno, en la elaboración de las preguntas pedimos colaboración a gente que sabemos que conoce en cada uno de los temas, y Cecilia nos elaboró las preguntas de espectáculo, y Claudio, vos, las de actualidad. Así que muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, chicas. Que no venga con reclamos. No, no, no. Te chequeen todo por la vida. Sí, sí. Te chequeen todo. Sí, sí, sí. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. En el Colegio de la Sierra, hasta hoy a las 20 hay tiempo para inscribirse solidariamente, ¿eh, Victoria Kiyowski y Claudia Méndez? Muy bien.